Atención Y la batalla número 5 Batalla número 5 Todos conmigo con las manos y tus palmas Todos conmigo con las manos y tus palmas A los pibes que debuta el vino ticto, palmas arriba Tiro vino ticto, palmas arriba La China quiere bailar cumbia La China quiere bailar cumbia Acá llegó que la vas a gozar La China quiere bailar cumbia La China quiere bailar cumbia Que Jackson la vas a gozar Mis mur kita bailar Beble a vuelta pa' uno Mi ellita bailar Guelta para el otro lado Mi ellita bailar Beble a vuelta pa' uno Mi ellita baila Guelta para el otro lado Ahora me vea, me vea la colita, dame una vuelta y junta que la queremos ver De lado a lado, cuelga pa'l otro lado, pa' seguir el paso que está bueno pa' mover Adiáctame, no te vayas, vamos quédate conmigo que te digo que esto da la tacha Mira que calla, mi cuerpo si te veo en marcha, cruza la racha y recorro con tu cuerpo hasta el Himalaya Alucinante, fascinante, eres mágica, me gusta verte cuando vienes, pero más cuando te vas así Abrázame y toqueteame, así agárame, toqueteame Y las pibas son ellas así que muevan y que muevan, muevan, muevan Fuerte, fuerte, abrázame fuerte, 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 abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Toda la bandito para arriba, toda la bandito viene arriba sin más y Rak, 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 đá, cuálítame, lá Company, akhir Cor Sacala en casa que esa mucha piturita y con la pan de cervecita nos entrega la burrita Sacala en casa que esa mucha piturita y con la pan de cervecita nos entrega la burrita Nos entrega la burrita Vamos las patas con las manos bien arriba, no se dejen vacilar y también hagamos palmas Y también hagamos palmas Que los pibitos aunque sean muy bonitos, sean muy bonitos, que les pido chiquitito Que los pibitos aunque sean muy bonitos, sean muy bonitos, que les pido chiquitito Que los pibitos aunque sean muy bonitos, que les pido chiquitito Vamos las patas con las manos bien arriba, que los pibitos que están sacando el caos Ay neneito, ay neneito, no te hagas el bonito Si la pierna pasa huevos, que los pibitos chiquititos Chiquitito, los pibitos chiquititos Yo te vi, yo te vi, a ser feliz, a ser feliz Y aún estando con el mundo sonreír Yo te vi, a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver No debiste volver No te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver Ya se te olvidé Tu amor es cosa de ayer En la cama tú y yo En la cama los dos Haciendo el amor Veo, por favor Déjame tocar tu cuerpo otra vez Que quiero sentirte de nuevo mujer Déjame tocar tu cuerpo otra vez Que quiero sentirte de nuevo mujer Ayúdame en realidad Como te lo decías, que te gustaba Como te lo digas, que te gustaba Cuando te desaba, porque loca te voy a olvidar Toda la sociedad, aquí a donde se gustaba Y hasta las estrellas, yo me llevaba Una noche humanita, sin amor y fantasía Toda la manito para acá, para allá Toda la manito para acá, para allá Como, como suena, como, como suena Como, 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 como suena Quisiera volver a volver allá donde todo es felicidad Nunca pensé en ganar, a quien me enseñó a querer ganar Que solo estoy sin ti Sé que ya te perdí Si crees un poco en mí Volvamos a intentar ser feliz Nunca dejé de pensar en ti Y es más puedo decir Que sin ti no sé vivir Te voy a demostrar Que te amo en mi vida Es mi ilusión Volver a comenzar Todo en lo pasado Dejarlo hacia atrás Pedir con toda el alma Dame una oportunidad Dame una oportunidad Grupo Play Grupo Play Y la palma se arriba del todo Más arriba, más arriba Como quisiera hoy decirte Que desde hace tiempo yo me muero por tu alma Pum, 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 un sabor Si te dejé de mucho Si quisiera abrazar el te Oh mi amor Oh mi amor Si te has dado cuenta en mi mirada Lo que yo supo por ti Esta hora que aboga el sentimiento Desde hace tiempo, estoy enamorado de ti Tú lo sabes, siempre inocultado por temor DJ Porqués y la batalla número 5 Bonita, camisa sencilla, su cara bonita No la mire la ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita, te has adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Vivo tan enamorado pensando solo en tu carita Tampo y amor Te quiero, te quiero, te quiero Y que mueva, y que mueva, y que mueva la colita Y que mueva, y que mueva, y que mueva la colita Soledad Es increíble Ay, dime amor, que no lo amas Que al que amas ese soy yo Que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor, por favor Ay, dime amor, que no lo amas Que al que amas ese soy yo Que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor, por favor Díselo amor, que no lo amas Hacelo con la mirada, mi amor Díselo, nena, que esta noche Estás ardiendo de pasión Como una hada, como una hada En el frío del amor Díselo, nena, que esta noche Estás ardiendo de amor Díselo amor, que no lo amas Que al que amas ese soy yo Que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor, por favor Ay, dime amor, que no lo amas Que al que amas ese soy yo Que soy el dueño de tu cama Ay, díselo amor, por favor Várense un sin crey En el arbolito de la vereda de tu casa Escribirte quiero En el nombre de tu cama Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Me quieres loco, loco Loquito ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo contarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito desde el cielo Yo siempre a Dios te pido Que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribirte quiero Con el nombre de los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito por tu amor Quiero que te muevas Quiero que lo bailes Quiero que te muevas Con las manos en el aire Un minuto nada más Antes de pírate Solo puedes un minuto Nada más No sé, no sé Es algo más tarde Sí, muy tarde Si llegas ¿Cómo estás segura Tú de que lo amas? ¿Cómo sabes que no soy Un hombre más? No sé, no sé La piel no me duele Y si no sé ¿Dónde irás? Adiós 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 Si en este viaje No hay regreso Antes de irte Por favor No me niegues El sabor Del último beso Te amo La coqueteta La coqueteta La coqueteta La coqueteta La coqueteta Coquetona moviendo la pista La coquetona la mueve de aquí pa' allá La coquetona bailando mi pombia está La coquetona voy a sacarla a bailar La coquetona la mueve de la pista va La coquetona la mueve de aquí pa' allá La coquetona bailando mi pombia está La coquetona la aburra la gasta pa' vacilar Es burra no hay para poco Rebolea a la cadena le doblan Dos serv�를 despachito para arriba No dice que lo rodea Cuando las pasas que se rius La coquetona La coquetona, la coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona, la coquetona Volvió la coronadina, volvió la coronadina Y ahora es el miedo de los pibes Volvió la coronadina, volvió la coronadina Y ahora es el miedo de los pibes Mírenla, mírenla a ella Vamos a ir a la colita Del vinto de la botella Mírenla a ella Vamos a ir a la colita Del vinto de la botella Vamos a ir a la colita Del vinto de la botella Tiene palmas arriba, quiero ver Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu clarita de boqueta con el gala de mi amor Tú me sonríes sin pensarte admirarte Solo porque estoy sufriendo con el gala de mi amor ¡Here we go! En cualquier lado te vas tan deprisa No seas mala, mami, dale una sonrisa Sé que sientes mis ojos mirándote En mi cabeza yo ya estoy tocando que Nunca has estado con un tipo como yo Que tenga clase y tenga juego como yo Acostumbrado a los pibes inmaduros Tempo seguro que en un rango está duro Sé que te gusta y no lo quieres aceptar Sé que por dentro tú lo quieres intentar Una noche es lo único que pido Lo que tú quieres es que no te has de vida Sé que te toque la parte que tú mantienes Sé que te toque la parte que tú mantienes Sé que te toque la parte como te mueve Que el menudo le rota la bolsera Ay, mami, tu etiqueta bien buena Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de boqueta Soy de gana de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte Solo porque estoy sufriendo Soy de gana de mi amor Que piola la bola, que piola la grieta Como ella quiere mueve la cola Como ella quiere mueve la cola Como ella quiere mueve la cola Adentro, pa' fuera Adentro, pa' fuera Adentro, pa' fuera Como ella quiere vamos a bailar Le gusta así, gózalo, aquí préalalo Así, menéalo, aquí Le gusta así, gózalo, aquí báilalo Así, menéalo, aquí, ahí Un poquito acá, un poquito así Un poquito a la parte, un poquito atrás Un poquito allá, un poquito allá Como ella quiere vamos a bailar Como ella quiere vamos a bailar Esta noche voy a hacerte día, ya del amor con ganas Voy a recorrer tu cuerpo, voy a llenarte de besos Esta noche voy a hacerte día, ya del amor con ganas Y yo sé que tú lo quieres, pero yo también te veo Ya, ya, llevarte a hacer que te haga voltaje Por favor no me digas que yo, y no me hacerte el amor Ya, ya, llevarte a decirte que te haga voltaje Por favor no me digas que yo, y no me hacerte el amor Y todos me acompañan con las manos bien arriba Si no, paima, paima, se riva, riva, riva Si te supieras los deseos que yo tengo de llevarte a mi cama Esta noche quiero hacerte el amor Como te muevas cuando bailas el meneo y yo me muero de ganas Esta noche quiero hacerte el amor Bésame a buscarte, quiero besarte Yo con mi corazón yo quiero brindarte Una noche de pasión no me sonríe a la luz Si te supieras los deseos que yo tengo de llevarte a mi cama ¡Muy va, mu 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 va Palmas arriba, tú que aprendidas Palmas arriba, tú que aprendidas Todas las manitas en el aire Ritmo, ritmo Y las chicas solteras que levanten las manos, que levanten las manos bien arriba Y ahora las palmas arriba, las palmas arriba, más arriba Y ahora las palmas arriba, las palmas arriba, más 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 arriba No te respuestas a ti ¿Sabes, nena? Si te quiero, sin amor Esto es para ti Mi pequeña Palmas arriba quiero ver ¿Qué? Palmas arriba quiero ver ¿Qué? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mándale cumbia ¿Sabes qué? A pesar de todo Que te quiero Que me lo respondes Que me al espejo Que te siento lejos Que muero por dentro Escucho el silencio Con la lluvia dice Que ya te perdí Que no me cortas Si la casa está Si me voy de viaje Ya me gozco el sueño Que serán mis sueños Un carro que tengo Correa más de mí Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdones Si no me di cuenta Que fui tu dueña Y quiero ser tu amigo Hoy yo afecíme Y atendí a la cama Hoy yo a ponerme Mi mejor vestido Hoy yo a salvo Tu paso allá en la mesa Para sentir que mal Va a ser contigo Hoy yo a pedir Al tiempo que no pase Voy a encender La luz de mis promesas Hoy yo a sentarme Enfrente de la calle Para esperar A ver si tú regresas Dime quién contigo camina O quién compartes Todas tus fantasías Pero dime amor ¿Quién se roba tu corazón? Dime quién contigo camina Con quién compartes Todas tus fantasías Pero dime amor ¿Quién se roba tu corazón? Dímelo por favor No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos? Si tanto me has querido Si estando junto a mí Parece que no estás Y buscas en olvido Si hay otro entre los dos Deféndeme mi amor Como un león herido Si en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos Alejando tanto Que cada vez Nos comprendemos menos Que cada día Que termina Es un fracas Fracas Amor Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos Alejando tanto Que cada vez Nos comprendemos menos Que cada día Que termina Es un fracas Amor Quiero que te muevas Quiero que te muevas Quiero que te muevas Con las manos en el aire Y todas las bagayas Con las manos Mira arriba Si tú palpas Palpas arriba Palpas arriba Todas las bagayas Con las palpas arriba ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me enamoré de ti Por eso yo sufrí Tú me hiciste infeliz Y hoy te burlaste de mí Me enamoré de ti Por eso yo sufrí Tú me hiciste infeliz Y hoy te burlaste de mí Pero Soy mal que dure cien años Mi tu amor que hace daño Impedirá Que yo Tenga un nuevo amor Si hay mal que dure cien años Mi tu amor que hace daño Impedirá Que yo Tenga un nuevo amor Nuevo amor Nuevo amor Nuevo amor Nuevo amor Nuevo amor Regguito Mix Regguito 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 Y comprendido Porque una vez el destino Se susurró algo al oído Y otro pieza Si nunca sabes por qué Y comprendido Soy como un ángel caído Que un día fue poseído Y después ya no sabes lo que hizo ayer Y comprendido Y lo que quieres que comprendas Y ahora que aprendas Ahora de los ojos me he sacado Que a la venta Tú ya te has marchao Te has engañao Y ahora tienes cara Para hablarme del panzao Yo me traje y muero de amor por ti Y que no importa lo que yo ganí Ahora viví la canción Ahora no habrá compasión Es demasiado Solo para que hablemos tú y yo No me hables así No me hagas sufrir Batalla número 5 DJ Borges Sin límites Amor 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 Sabes que no estoy muriendo de dolor Pero hay que atentarte perdido el control Pero eso no quiere decir Que es tu la dueña de mí Amor Amor Pero que aceptas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora esperas tú La que lloras por ti Te contarás la cual bien que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban Nena Esos momentos que tu costo y yo pasamos Que me abrazabas y me deseaste amor Y cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Con los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión Cuando no haya nadie que te cante una canción Te quedará vacío tu corazón Amor 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 Anoche 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 soy de contigo Soñabas que te besabas Y que te acorralabas Anoche 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 que en mi vida dio un giro, su pelo, su boca, su suspiro, si me besa como si me lloraba en el peco un tío. La limpa su moto de la risa, da pa' su pisa, da pa' hacer la pesquisa, ella lo sabe todo como la pitoniza, si linda su pantalo, más linda su camisa. Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo. Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo, no me importa lo más de ya, yo quiero estar contigo, y aunque nada madre pasa la vez. Baby, cuando sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, pero es de mi candidata, trata de la barata, si no hay pa' botella, pedimos el a, y si preguntan mi, que aquí no hay una cariño, pero es suficiente pa' que vacile. No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo, no pienso en miles, y por eso, quédate conmigo aquí, va a seguir bailando así, yo no quiero pacardín, ni para el VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rumbear, yo quiero estar contigo, y aunque no tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo. No me importa lo material, yo quiero estar contigo, y aunque nada madre pasa la vez. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celan. El vecinito que tan saco, se tira y lo van a regolar la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la, 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 la. La vecinita tiene un mini, combinao con el bikini, tiene mantito que en la capa de un gini. Al vecino le le ofrece tomar guini, pa' la cuspir a pecho, para comer linguini. Mira por la ventana y reconoce el golpe, sale para afuera dès que pa' pasear el york. Y se pone que en Petunia y él, y es porque Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe cómo tiene que tirar la tela Gatitos para el trabajo, nenes para la escuela Llaman los bomberos con candela Qué malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del pelino Vino, intervino, se hizo el chino Y cómo se faltó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene No me viste volver Yo aprendí A ser feliz Y aún estando moribundo sonreír También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité y estabas a ti No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Como eres cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Como eres cosa de ayer De ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Dime cuándo ayer Dime cuándo ayer Dime cuándo ayer Si me pierdo Si me pierdo siéntame Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Para que me hagas Para que me hagas sufrir No Te quiero que te vayas con él Para que me hagas sufrir No Por no Yo te quiero que te vaya Yo te quiero que te voy a caer Dime cuándo mi amor Dime cuándo mi amor Sí, dale, 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 dale Quiensame ser mi nargo Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Como puedes amar, tus personas a la vez No lo puedes entender Baby, si estás contigo, estás contigo Si estás con él, vete con él Es que no puedo compartir Porque nosotros vamos a ir Prefiero que te vayas con él Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aunque amo Anoche más que nunca te extrañé Y sufrí, si, sufrí, pensando en ti Y sufrí, si, sufrí porque me acordé de ti Ay, cuando me duele, ay, cuando me duele Ay, cuando me duele corazón, porque aún te amo ¿Por qué me tratas así, así, así como así no fuera nada? Sigues mintiéndome, eso a mí no me hará nada ¿Por qué me tratas así, así, así como así no fuera nada? No se puede Sigues mintiéndome, eso a mí no me hará nada Chica, no es correcto lo que estás haciendo Y día a día lutando para que todo mejore Si has fallado algún día te pido que no perdones Pero no me abandones, ya supones Mami, quédate, no juegues con mi contrato Me percanza por lo malo que he hecho Y tu satisfacción y siempre anda derecho Y tú sigues al sexo, partiéndome el pecho Oye, yo sigo desecho Me tratas así, 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 así como así no fuera nada No es correcto lo que estás haciendo Sigues mintiéndome, eso a mí no me hará nada Chica, tú sabes que tú eres mi vida ¿Qué te pasa? Yo me tratas así, 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 así Siempre a mi lado la veo, beso a beso que es el deseo Pero, 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 pero no la tengo Y mi fantasía la llevo, soñando despierto del ego Pero, 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 pero no la tengo Y va a parar imaginando que lo total es un día Si lo creo Arrucinando, haciéndome esa cocina como una loquita Soñando, me da lo mismo Me vive el espejismo Y más seremos nosotros mismos Si lo creo Yeah, I see it, yeah, I see it, yeah, I see it Go, come on Yes, I'm a armar a la cima Voy con mi trampa que voy por encima Quiero decirte mi cosa Que estás loca Es por tu culpa Es que mi brazo la roteja en tela Rampo, trampa, no te candela Esta ilusión es lo único que me tiene feliz Y me pone cerca del pie Yo siempre a mi lado la veo La veo, la veo Break the mix Llegó el residente Mayday, mayday El que tiene más trucos que un skater El que tiene más trapas que el invader Yo te ahorco sin tocarte a lo tal baby Tú no te corras la chanza Porque te voy a dejar llorando Como a Darkmal en el break de la esperanza Ni tú ni tu panza pueden conmigo Le voy a sacar brillo a mi nudillo Pa' ponerlos a correr el new hasta Trujillo Mientras apago un cigarrillo Con mi cachete Aquí no hay metra No hay pistola Pa' este jibaro mata con machete El residente alias el cheche Yo pongo a tragar leche Mientras lo cocino en el cabeche Yo no necesito bling, bling Pa' llevarme un par de jeans, jeans Lo que tengo es una buca Que me costó un peso Y por eso no me la quieren dar Así que por la espalda le voy a esperar Un cuchillo a lo chiqui es tal Yo hango en todos lados Que tú vas a hablar Desde Trujillo hasta Uchampay Desde La Pela hasta Miramar Si tú eres más blanquito que yo Tú no trabajas A ti te lo hacen todo Y a un día Y tú es un vino A tomar Life Music No hay pa' nadie pa' Soy la guacha Cuando sienta el boom De este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Esta se enfalda y se te vedó Mi combo con el todo Pumpepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Un, dos, la pastilla, amor, la pastilla, señor, la pastilla, doctor, la pastilla, calor, la pastilla, sabor, la pastilla, doctor, la pastilla, y la chica. Amar, gozar, alejar, la pastilla, mi cabeza, la pastilla, tu cerveza, la pastilla, la colita, la pastilla, suavecita, la pastilla, mi cuerpo, la pastilla, tu cuerpo, la pastilla, enfermera, la pastilla. La pastilla. Hey, amor, quiero la pastilla, si, señor, solo la pastilla, che calor, toma la pastilla, che sabor, pastilla dell'amor. Hey, amor. Hey, amor. Hey, amor. Hey, amor. Hey, amor. Hey. Hi, amor. Hey, amor. Hey, amor. ¡Gracias! 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 El Énano, El Énano, ya no te vayas, te vayas de amor Salí con Mariana, que era muy letalas, salí con Arena, para estar mi abuelo Salí con Samara, que te vio malas, pero no eres la, yo viví todo el amor Se nos fue, se nos, se nos, se nos, se nos, se nos, se nos fue el amor Todo terminado, ya no hay más que hacer, se nos fue el amor Se nos fue, se nos fue el amor Es la vez que yo siempre cuidaba, amarte más ya no podía ser Dime amor, que nos pasó, murió el amor Gracias a Dios, me liberé de ti mi amor No puedo creer, yo tanto que te amaba a ti Te juro que vivía por ti, para que me fallaras así No se vale, ni así Fue como cuenta yo me di Que no sentías nada por mí Te juro que bastante sufrí Yo sufrí, pero gracias a Dios, ya me olvidé de ti Pero gracias a Dios, ya me olvidé de ti Hay otra que se muere por mí, hay otra que me hace feliz Ahí por mí ya no vuelvas, por mí ya no vuelvas, por mí ya no vuelvas Pero gracias a Dios, ya me olvidé de ti Para que bailes cuartitos mix Cuartitos mix Mi amor, me voy a sentar a esperar Que me entiendas Y espero que estés convencida De que yo solo es una amigad Pero sigo teniendo fe Que comprendas Que tengo mi conciencia limpia Verás que todo cambiará Sé que con defectos y virtudes Yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias Pero mueres por besar mi boca Sé que no he sido el mejor Sé que tal vez fue un error Sé que cuando puedas olvidar Sé que me querrá volver a amar Después que pase el temporal Cuando baje la marea Y aunque tú, aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar Cuando baje la marea Cuando tenga tiempo para pensar Puede que tal vez me creas Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para mandar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No Por amor de Dios Quédate a mi lado No Tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar Ya no Este amor Este amor Este amor Este amor Que me hace revivir Este amor Que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir Y a no morir Este amor Que me enseña a caminar Este amor Que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte Y soportar Es por tu amor Este amor Que me enseña a caminar Este amor Que me dice la verdad Que me enseña a caminar 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 Volando entre tus brazos Estoy volando entre tus brazos Que me enseña a caminar 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 Porque en el infierno Yo sé que a ese hombre A quien le das Lo que jamás quisiste dar A mi Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No No Tal vez no deba resignar Y no llamarte más Tal vez no deba respetar Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que viva su romance más No sé quién de los dos Es el que está perdiendo más No sé si sabes tú Con el estúpido que estás No sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás Ella es ¡Ey! Un quillo, un mojón Ella exige Fidelidad Y la bien Muy controlada Y se piensa que es natural Porque está muy enamorada La cartera Me registró Me encontró una foto En la fría Una salida en la dirección Y la marcaba Como sufría Y llora por él Suspira por él Y espalda de él Por adoptar un secreto Seguir siendo fiel Vivir su papel En el tiempo de él En el tiempo de él Israel Israel Porque a pesar de todo Sigue siendo fiel Israel Israel Porque a pesar de todo Sigue siendo fiel Israel Porque a pesar de todo Sigue siendo fiel Israel Porque a pesar de todo Sigue siendo fiel Si tiene el tiempo más pesado y más contaminado Mis sentidos más cerrados Disiminando cada vez la situación De que no estás cuando yo vuelvo a casa mal Ya nada me hace gracia Estoy desolidado, desesperado Es que si tú no vuelves yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivas en ti y amanecer sin pies más a pelotos Y es que si tienes horas y en dolor oscuridad y a pleno duelo Han cambiado las cosas, estoy solo y tengo miedo Fue un error de mi parte haberle dicho que la quería Comprendo que fue allí al decirle que era mi vida Y sé que mi más grave error fue decirle que la quería Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla Hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella I know you're gonna dig this Everybody 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 Batalla número 5 DJ Porques DJ Porques DJ Porques Sin Límites